¡Oh, Sara! ¡Buena, tío! ¡Buena, Sarita! No me sé si no es competitivo Competitivo es Valorant, This is a Go Competitivo es Starcraft o League of Legends Eso es competitivo Pero Rainbow Six Rainbow Six es un chiste Friendsters Nunca habéis oído decir que no es competitivo Este juego no es competitivo porque... Bugs, problemas de sonido, rotaciones que no se hacen porque te teletransportas, paredes que se abren porque... ¿Cuál es que lo... quita su arma? Muerto... ¿lo mata con la piña? Reloade un ama Roja, roja, se tiene un roja Sí, ha activado la... Madre... Pues eso... Bueno... Ahora ya las balas van donde van Pero las balas antes no iban a donde apuntas Ángulos donde uno tiene ventaja y el otro no Porque uno ve una cosa y el otro no... Ve otra cosa completamente distinta Eso solo pasa en Rainbow Six Yo soy de lo... Sumadito con lo que estoy fallando últimamente Pues ya está, ya lo tienes Un combo perfecto Puto juego este, tío Te compras un Elite y te quitas los... Y no lo arreglan En plan... Te gastas 15 pavos en una King y no lo arreglan Es que... Se ríe con nuestra puta cara, tío ¿Qué piñas de lo sucedió con... Aziris el día de ayer? Esos dos del equipo competido Fui a ver cómo es el Starcraft y me quedé cuestionando mi existencia A ver, Starcraft es un juego... Como el Age of Empire Es como... Pues como un juego de estrategia Lo único que solo hay tres razas Y cada raza es completamente distinta Una de la otra Y cada unidad hace counter a otra Y... Y ya está Y son... No es como el Age Es que el Age una partida igual te dura media hora Las partidas de Starcraft En 15 minutos Como muchísimo Están liquidadas Bueno... Hablamos de nivel profesional, claro Nivel más bajo a lo mejor tardan más En acabar una partida Pero... Ahí se escapa el dron Es muerto... No me da el día... Cómo me voy a decir el día... ¿Eres muerto? No, mierda. O sea, Thermite... No veo, tío. Es que va, me ha pillado muy mal. Thermite dead, 2 en Bakery. Pude tener muchísimo bridge él. No da tiempo, yo le rompe la garra. Que mal puesto. Mortano, matándome. Uno en el lado derecho de Bakery. Bandits a la jugada. Lo tienes ahí pegado, Nico, a la izquierda, ¿vale? Es que es un lado izquierdo. Se da no un pique, hago que flipas. Y Starcraft es gratis, sí. Antes era de pago, pero hace ya años que lo hicieron gratis. Es de Blizzard. Tienes que bajaros el de Blizzard. No ocupa mucho. Y lo mueve cualquier ordenador, porque estos juegos los hacen para... Pero ya os digo que es una paja mental ese juego, en plan... Starcraft 1, si queréis un poco de historia... A ver, existe el Starcraft 1, que es un juego que salió más o menos con el Age of Empires 1. O sea, y le hacían una competencia muy dura. Lo que pasa es que era un juego un poco, pues eso, raro. Y salió el Starcraft 2, y yo no he visto una cosa igual, ¿eh? En el Starcraft 2, imaginaros si era productivo. O sea, ese juego, en plan, podías ganar mucha pasta jugando a él competitivamente. Todos los jugadores que clasificaban, todos eran coreanos. No había jugadores de otro país que no fuesen de Corea. Porque toda la gente que intentaba competir, la ganaba un coreano. Porque los coreanos, ya sabéis que si... Cualquier asiático, si se le mete algo en la cabeza, te va a ganar en eso. Pues... Pasaba eso. No, tiro, es que este no mira nada, tío. Tío, me pasa corriendo por la puerta, tío. Y está ahí, escondido. Encima, no, vale. Ja. Y era eso, era. Pues, qualifiers de 16. No, no. Eso, vete. Go to the bridge, go to the bridge. Oh, bien jugado. Dios, está súper completo. El LoL es el que más público tiene. Yo creo que el StarCraft... El StarCraft superó al LoL, eh. Durante una temporada. Antes de que el LoL fuese lo que era, el StarCraft le ganaba, pero... Yo, tío, es que es muy elitista. Es un juego muy, muy elitista. Venga, tengo miedo. Cuídate, tío. No lo ha enganchado, que sería la escalera, eso. Uff. ¿Más? No, no... No, no... No... No, no... no va a piquearme ninguno a esto a ver tío cobarde tira si es que no si normal que haya creído el imperio romano tío con esta gente pero por qué mira donde estoy mirando yo tío ah va a estar el crack guarda guarda no hay nadie en A no, solo uno en A yo te lo he encontrado estamos los dos mirando para el mismo lado tío es que no te puedes fijar de los kills el kill me lo tengo yo con la cámara vale y el smoke está en B no hay otro dos me punto joder tío es que de verdad estos dos arriba tienen que plantar porque se cuelan 1 on the breath y el termal, ah el termal el que ahora hay hay dos arriba hay dos arriba hay dos arriba eso es malo eso es culpa de Giri yo creí que estaba mirando ahí no sé caes es malo prep 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 caí en tu izquierda nomad me da flash de mierda aquí, 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 next to you, next to you next, next 1 operador un puto de drone un puto de drone el run el run el run para prep tal vez no, no, no este no está ahí no está ahí no está ahí no se oía no se oía el smoke ese es uno es que es lo que les digo tío como vas a competir en un juego que no se oía nada tío ay que me cago en la puta que rango es esa IQ pues yo que sé aquí no hay rangos en este juego no hay rangos no rotes intentes llevarte el kite 4v2 río ahi es un gollo madre la piña es me he quedado sin drone no? si me lo he tirado mal que da es un mini que se yo coño que bueno soy tío si es un semidios hermana vale está por ahí vamos a levantar pero si lo estoy haciendo ah nico nico que pesado tío carran y mandale tío no me quites la kill eh no no yo me he quedado aquí en una esquina y le tengo que poner martillo cuando pase si se carga la IQ ley 6 ley 6 ley 6 ley 6 ley 6 que no que no tuviste arriba hi ch** ah J** j** que me quedo bloqueado contigo sigue costando un poco mas es la otra la segunda craft me va a pasar al Ari Que rabia da que te maten así La Clash Royale Yo me lo instalé y no Yo cuando arreglen el matchmaking de ese juego Ya bueno O sea cuando no lo hagan pay to win vaya Wow Yo estoy la mía Que accesorios debo llevar en mis armas Lo mejor últimamente es freno de boca Y para mejorar pues un consejito es el de Conservar los dos drones en la fase de prep Hostia puta El sube en dos por blancas Que random Que random Ah yo no place tío No no place Mira no Alivio está muerta Alivio está muerta No lo aficais Bueno Está rotando Si me dejas Puedo ver con el drone Si tienes o si te da miedo la espalda No Yo no estoy en el juego No No Uno pusheando blancas En la puerta de blancas De... Coño, con la nomad De Perry Baño Tara Luego aprenderse los callouts también ayuda mucho, eh Neveira, neveira Fridge, fridge Vale, bien Estos son buenos, tío Joder, no puedo creer que esto sea una partida normal Es que no di crédito, eh No di crédito Es la primera partida normal de toda la noche A mí me vas a hacer mis trucos Venga, tira Máquina Se cree la osa que me pueda hacer lo que les hago yo Oye, pero no piquéis Mierda No me ha matado a mí No me tira granada La tengo, la tengo He matado allí Se ha tirado otro Se ha tirado otro, vale Está yendo a basura Está en basura Vas a por bar One bar One bar No, tío, no veo nada No veo nada Pero sí, no sé qué beneficios da tener... Tener tanto... Ah, qué bien Malo Vale, pues muy bien Pues nada Bien la última ronda Ya decía yo que estaba siendo muy normal esta ranger Bueno... No me ha matado, tío Ahí Joder No recargues No recargues No recargues No hay breacher, ¿no? Vamos a ver el dron No, le fallo, le pre-fire Le fallo, le fallo Pre-fire un poco de cobre, la verdad Sí, sí, la verdad que sí Un estilo en prep Creíamos que la íbamos a ganar la partida Creíamos que la íbamos a ganar la partida Sí, la pensábamos tan cerca Pero se nos ha olvidado No mames No mames la verga, güey No mames Es imposible No puedo Déjame vivir Venga, ya está Otra pérdida, tío Es que no hay polla Es que no hay polla, tío No hay puta polla Da igual lo que matemos Da igual lo que matemos Da igual lo que matemos Tchau, tío ¡Suscríbete!